Música ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Compartimos este momento de la actualidad como lo hacemos diariamente por la pantalla de Canal 2 de Villa Carlos Paz y con toda la información de lo que acontece en la zona norte del Valle de Punilla. Pero yo creo que una de las noticias ha sido el comienzo de las clases prácticamente en toda la República Argentina. Hay algunas provincias que por paro no comenzaron las clases, lamentablemente digo esto, ¿no? Pero creo que una noticia a nivel secundario ha sido lo que los chicos han denominado último primer día y se refiere justamente a que celebraban en alguna de las viviendas de los jóvenes durante toda la noche. Durante toda la noche hacían una aceleración, algo muy especial, que nunca había pasado esto. Y se iban al colegio directamente sin dormir. Llegaban al colegio y por supuesto que los directores o profesores en el estado en que llegaban, imagínense, con alcohol, sin dormir, ¿cómo podían estar en el colegio? Como decíamos recién, profesores y directores los mandaban de vuelta a su domicilio. Esto es algo nuevo que han implementado los jóvenes que terminan justamente el secundario. El último primer día, algo nuevo a nivel colegio secundario de la República Argentina. Uno no lo puede creer esto. Vamos a continuar nosotros, dejo por un instante este tema que yo creo que vale la pena que lo sigamos remarcando. Y voy a hablar un poquitito también de fútbol a nivel nacional. ¿Cómo está la Superliga, no? Realmente está al rojo vivo, se define el fin de semana que viene, el día sábado a las 21 horas. Son los partidos claves. ¿Por qué? Porque juega River en Tucumán frente a Atlético Tucumán y juega Boca Juniors en la Bombonera frente a Gimnasia Grima, que tiene que salvarse del descenso. El equipo que dirige Maradona. ¿Y qué es lo que puede pasar en estos partidos? Son partidos duros especialmente para River en Tucumán. Es duro como local. ¿Y cómo puede darse esto? Que River le lleva todavía un punto a Boca. Llega a empatar y gana Boca, el campeón es Boca. ¿Qué puede pasar? Gana River, el campeón es River. Gana Boca, pierde River, el campeón es Boca. Está al rojo vivo el campeonato de la Superliga, que ustedes saben que dentro de muy poquitito va a haber modificaciones. Ya no se va a denominar más Superliga, sino que va a cambiar de nombre el campeonato. Va a haber reunión en la AFA dentro de 15 días aproximadamente, donde se va a definir cómo va a ser el nuevo campeonato a nivel nacional. Bueno, hemos comenzado también con un poquito de fútbol a nivel nacional. Y vamos ahora a algo realmente importante cuando comience el mes de marzo, que es la apertura de sesiones en los consejos deliberantes. En esta oportunidad nos vamos a ir a la apertura del consejo deliberante en Capilla del Monte, que se llevó a cabo el domingo por la tarde. Y por supuesto estaba el intendente donde da el discurso, el señor Fabricio Díaz. Vamos a ir con las imágenes entonces de lo que ha sido la apertura en el consejo deliberante de Capilla del Monte. Las dificultades y complicaciones desde lo económico a lo administrativo, que la verdad que ya son de público conocimiento, no vienen mucho al caso que los profundice. Sí me comprometo próximamente en hacer un informe completo y que llegue casa por casa de los vecinos con respecto a lo administrativo. Con lo que respecta al día de hoy, presente y futuro, quiero hablar de lo que tenemos y de lo que viene. Soy un intendente con visión, entonces me parece que plantarnos y mirar para atrás y todo lo que pasó, ya lo dije muchas veces, no nos va a traer ninguna solución a la eficiencia. Hoy estamos frente a un gran desafío, como lo plantee aquel 12 de diciembre, y que lo fuimos resolviendo paso a paso. Nos tocó asumir con esas dificultades que conté, nos tocó pasar un verano complejo, con complejidades administrativas, económicas, con una serie de inconvenientes, pero bueno, se fueron superando. Y allá por los primeros días de enero, cuando parecía que todo explotaba, ¿te acuerdas? Lo que finalmente no pasó no explotó, porque la comunidad, la Cuyo del Monte, nos dio de nuevo otro voto de confianza, nos acompañó, administramos, nos organizamos, y finalmente salió todo adelante. Y otras, con un montón de actividades, de eventos, enero, febrero, que los comparábamos con otros años, y hemos gastado mucho menos plata, no porque se haya gastado mal, sino porque eficientizamos la forma de gastar. Organizamos lo estructural y lo administrativo de Capilla del Monte, nos encontramos con una capilla que estaba, ya de muchos años venía en una situación de deterioro, que desde Púlido Conicimiento, nos pusimos en marcha para acomodar rápido las calles, lo que no se pudo, lo que le mandaba la temporada turística para desmalezar. Planteamos una nueva imagen de Capilla del Monte, con cartelería, con señales, con algo de señalética, en la calle Tachá, en los accesos sur, norte, y fueron una serie de cosas, de las que de verdad estoy orgulloso, porque nos encontramos con algo que era una cosa, y de a poquito la fuimos transformando en otra. Esto nos llevó mucho esfuerzo y el acompañamiento, reitero, de las instituciones, de Capilla del Monte, de los concejales, de uno de cuenta, que hemos trabajado juntos. Por eso, hoy, la verdad es que me siento más acompañado que nunca. Me siento con el acompañamiento de la sociedad, de las instituciones, y de paso, de este consejo de liberantes, que es dar rendimiento que en la totalidad ya no hay más bloques. Es el equipo Capilla del Monte. Les presento al equipo Capilla del Monte. Hoy empiezo a trabajar el equipo Capilla del Monte formalmente integrado por concejales de nuestro bloque, del radicalismo, de la unión vecinal, que en su momento conformó Marcelo, de Federico, que está haciendo algunos trámites. Esta es la visión que tengo de Capilla del Monte, dar una vuelta de página. Tuvimos la oportunidad de difundir una parte de una nota muy interesante con el intendente de Huerta Grande, su nombre Matías Montoto. Esto fue cuando se llevó a cabo estos carnavales, fueron todo un éxito en Huerta Grande, primero por la cantidad de gente que participó en todas las noches del carnaval. Fue un verdadero éxito en esta localidad. Y también en esta parte de la nota, el intendente de Huerta Grande habla de todas las actividades en cuanto a lo que hace al quehacer de la municipalidad. Llámese obras públicas, llámese cómo es el tema del cobro de los impuestos. Va todo directamente al pago de los salarios de los trabajadores o también para diferentes obras. Yo creo que esto es importante que lo valoremos. Y por supuesto, que siempre solicitando la cooperación y la ayuda del gobierno de la provincia de Córdoba. Vamos a escuchar entonces al intendente Matías Montoto que ha hecho una excelente también intendencia en la localidad de Huerta Grande. Se ha visto un crecimiento sostenido de Huerta Grande, ¿no? En los últimos tiempos y no es porque tenerlo acá al frente, pero me parece que a través de su gestión se le ha dado otra impronte y el crecimiento está a la vista, ¿no? Mirá, nosotros siempre dijimos cuando entramos aquí el 10 de diciembre del 2015 que queríamos hacer historia, queríamos quedar en el libro del pueblo como una buena gestión. La única forma era trabajando. Así que se armó un buen equipo de trabajo donde primero fue acomodar nuestras finanzas, donde fue explicarle a los vecinos que tienen que pagar los impuestos porque si no pagan los impuestos es imposible poder hacer algún arreglo o hacer obra, ¿no? Es muy frustrante para un intendente trabajar solamente para pagar sueldo, ¿no? Y hoy en muchos municipios sucede eso, donde se ha dejado mucha planta de empleados permanentes, donde lo que te viene de coparticipación y lo que se cobra de impuestos solamente para pagar sueldo y eso, sinceramente, entras con tanta gana de hacer cosas y te chocás contra una pared y decís, bueno, pero no hay plata para hacer otra cosa. Nosotros fuimos trabajando en eso, en una economía sostenida donde no gastar más de lo que entra, tratar de no contratar a gente si no tenemos la plata para pagarle. Entonces, bueno, eso generó que en este tiempo se ha podido hacer alguna obra, más una obra social, ¿no? Que la use toda la sociedad como estos lugares de plaza, de espacios verdes, deportivos, lugares también donde te crece, es el crecimiento del pueblo como es la educación, gestionar mucho para que las escuelas estén acorde a la necesidad de los chicos, con gana natural, más aulas, al arreglo de los techos que antes nuestro colegio va a cumplir, nuestra primaria 125 años, era un edificio viejo donde se metía agua por todos lados, hoy está totalmente renovado, donde se ha hecho el dispensario casi a nuevo. son cosas que por ahí no son obras como faraónicas, pero sí son obras que se ven y obras que están todo el día llenas de gente, ¿no? Eso es lo importante, desde que estamos pensando de la salud, de la educación y del ámbito social, como la cultura, como el deporte y como el turismo, por supuesto, ¿no? Yo creo que esa es la mirada que tenemos, todas las obras grandes para nuestros municipios se gestionan, se golpean puertas, en eso ha venido el gobernador a inaugurar dos obras importantes de agua en nuestra localidad, donde hoy nos asegura mucho tiempo de una provisión de agua constante, ¿no? en nuestro pueblo, y bueno, a seguir, hoy tenemos por ahí más llegada de gobierno nacional y golpearemos puertas y demostraremos que por ahí hay que hacer obra en nuestros barrios de Cordón Cuneta, hay un programa, ayer estuve presente en la mesa provincia-municipio, me ha invitado el vicegobernador, Manuel Calvo y el ministro de gobierno, Facundo Torres, a participar, por primera vez estuve reunido con varios intendentes de distintos foros y de distintos departamentos, la verdad que agradecerle a ellos por la invitación y la verdad que para mí es un crecimiento muy importante porque se hablan temas donde incumben a todo, a toda la provincia, donde hablan de la coparticipación, donde hablan de la salud, ayer estuvo el ministro de salud de la provincia y de la nación en esa mesa contándonos esta problemática que estábamos viviendo con el dengue, con el sarampión, dando noticias, ahora vamos a nosotros a salir en la página todo lo que nos han dicho para prevenir y pararlo todo lo que viene sucediendo, como las recomendaciones que se deben tomar, contándonos también que se inauguró hace poquito un centro de vacunas, el más grande después de Buenos Aires del interior, está en Córdoba donde hoy hay vacunas para todos los cordobeses, donde también se anunció el plan remediar, donde está volviendo todos esos programas, donde mucha gente lo había perdido y hoy se volvió a recuperar, así que eso te pone a jugar a otra instancia y con mucha más información donde por supuesto todos sabemos que la economía se viene bastante complicada. nos vamos a la pausa, vamos a regresar en un instante con más información. Aumentan los afectados por dengue y queremos cuidar a los cordobeses, únicamente las medidas de precaución que tomes pueden ayudar a evitar el contagio. ¿Qué estás haciendo para prevenirlo en tu hogar? Elimina los potenciales criaderos, para eso cambia diariamente el agua de recipientes como floreros o plantas en agua y limpia bien sus bordes porque es ahí donde se quedan adheridos los huevos de mosquitos. Tapa o da vuelta objetos que puedan acumular agua como baldes, botellas y otros recipientes y desechá aquellos que no estén siendo utilizados porque el mosquito se cría hasta en las tapitas de gaseosas. Limpia periódicamente tanques de agua, canaletas, rejillas, piscinas, desagües y otros objetos o espacios que puedan acumular agua. Es recomendable colocar telas mosquiteras en puertas y en ventanas. Corta frecuentemente el césped de tu casa y de las zonas próximas. Para evitar picaduras, aplica repelente con la frecuencia que indique el producto. Coloca un tul o una tela mosquitera en colchecitos y cunas de bebés y usa vestimentas de mangas largas y pantalones largos de colores claros. Si vos o alguien de tu familia presentan síntomas, es clave hacer una consulta temprana a un profesional de la medicina. Presta atención a fiebre alta, malestar general, dolor articular o muscular con o sin erupción. En ningún caso te automediques. Son consejos del Ministerio de Salud de la provincia. Mi intención es que la persona que llega a este espacio encuentre calidad en las prácticas que recibe y busco que a través del trabajo con su cuerpo cada uno pueda reencontrarse consigo mismo y descubrir sus posibilidades de movimiento para ir recobrando poco a poco su estado de salud y armonía. Calidad profesional y calidez humana. Eso es vida en movimiento. Roticería Azúcar, Pimienta y Sal Carnes, Minutas, Sándwich, Pizzas, Tartas y la más rica variedad de empanadas. Azúcar, Pimienta y Sal en Rivadavia 363 La Cumbre. Hacé tu pedido al teléfono 15 584 335. En la Cumbre Sport ofrecemos las mejores marcas de deportes. Adidas, New Balance, Puma, Knife, Salomon, Reebok, Montaña, Skitchers, Penalty, Topper, Humbro, Crocs, Ipanema y Riff, Calzas y Remeras, Mallas Deportivas, Joggings, Busos, Camperas, Indumentaria para ciclismo, Mochilas, Bolsos Deportivos y todo lo necesario para el deporte y el tiempo libre. Contamos, como siempre, con todos los accesorios. Palos de hockey, raquetas de tenis, paletas de ping pong, pelotas de fútbol, de volei, de básquet, guantes de arquero, guantes para el gimnasio, paletas de pádel. Aceptamos todas las tarjetas en tres cuotas sin interés. La Cumbre Sport en Avenida Carafa, solo primeras marcas. Estamos en la inauguración del Centro Médico La Salta. Qué maravilla, qué lujo, qué belleza lo que estamos viviendo. Cuando viene un emprendimiento hay que celebrarlo. La verdad que lo hacemos siempre juntos porque soy un convencido que juntos hay mejor. Y a todo el pueblo de La Falta decirles que vamos a poner de todo nuestro profesionalismo, de todo nuestro esfuerzo, de nuestro empeño para poder llevar adelante este proyecto que consta. la de este centro médico, el laboratorio, la farmacia, el servicio de emergencias médicas. Con el trabajo serio y honesto que estamos haciendo con el apoyo de Sanos, no me cabe duda que vamos a poner el país en marcha que tanto lo pide ser.